Espérate, ya, joder. Pero tengo el micrófono muy alto. Juancos, a ver, está vivo. No me ha hecho esto. No, sigamos a ver todo, Juancos. Ha saltado acá. Ah, pues si crees que me suba más el micrófono. ¡Quédale! ¿Cómo estás tan rápido, chico? No sé dónde estás ahora. Joder. ¡Que nooo! ¿Cómo lo voy a poner en la mía? Pero ya me he murido, chicos. ¿Qué? 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 Silencia, ponélote. Guaya. Aquí no te puedo dar. Tampoco, 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 hijo de la gran puta. Ah, que tengo blue light. Ah, me la has insultado, ¿eh? El tonto este. Toca para mí. No, pero, pero, pero. Pero es solar para hacer mecánicas. Que no te... Ay, pero es que se hizo malísimo, ¿por qué? Hombre, a mí. ¿Qué? 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 No me parece divertido, dirá. La que tiene sacha. Creo que está ca... Tengo un poco jodido, porque... De hecho, lo amado de romperlo. Aquí no voy a ir. ¿Para? Aquí no voy a ir. ¿Dónde está? ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! Maki, ¿puedes parar de correr, por favor? ¿Os vais a salir o os tenemos que esperar? ¿Te esperas? ¿Cómo me da cuenta? ¡Spring! ¡Spring! Hola A ver... Se habrá ido por la trasera ¿No? ¿Si? Es que ha pasado por la trasera ¿Pero queee? Ha dado a poco ¿Qué era este último? Dado a poco... ¡Espero! ¿No te puedes parar? Por favor, monkey Estabas en una puta chelsea Enficionado Qué malo Jejeje ay. All he catastado Es que no sé donde está ahora ¿Qué? ¡Qué totalmente! ¡Qué Reynolds! Nunca tenemos aliogos Venga, te doy... te doy... Mira, cuando cojo... Voy a coger por aquí, ¿ves? Ya hacemos un tesoro... ¿Sue una vez? Para... Oh, 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 oh... Un tallarro, un manco macho... Va a ser partida normal, ¿no? Me martí... ¿Por qué? Pero si vamos a hacer 5 ahora... Es que... Esto es mejor, es que Max siempre ha hecho lo mismo... Que se pira... Y es que luego hay veces que se acaba pirando... Y se acaban así... No, es que te la pillo para jugar 5 días con cada vez... ¿Vas? Ya es que está en comer... Está bien, está bien... y raúl tú qué crees que guarda y su aparición mágica pero 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 o sea más que salir que no estaba había un huequillo y de repente le da al minuto del play veo así está ahí y de repente me salen pero 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 bueno pero bueno tengo algunos esto es mi número de teléfono voy a dar tres opciones enfermera enfermera enfermer o cazadora brujas brujas y tramperos en verdad pero Me da asco el trampero, a mi el trampero es que... Prefiero, prefiero a vos a vos a vos. Había dicho los Thunder Cazadora, la Urca. Venga, va a trampero, 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 trampero. Mientras no ponga muchas trampas. Mientras no ponga muchas trampas, es lo que el trampero hace. Hombre, yo no me falta que ponga trampas en esa, que si no se que... Que si no un Yankee, que se cuanto... Mapas aleatorios, he visto. Como que no veo. A lo mejor he tocado un chusto para el trampero. Que tú eres un maldito trampero, coño, que no... Que está muy fuerte el trampero. No voy a jugar en el juego con el trampero, estás flipado. Vale, vale, si toca es que nos salimos, ¿vale? ¡No! No, 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 pones un abre y punto. Eso. Que no, que no, que no, que no, que en el juego también... A ver dónde están los pales, ¿sabes? Sí, ¿y qué? ¿Sabes el de las trampas no han sido en el trampero? Sí, que el trampero va todo follado. El monqui dice que se ha pirado porque no quería con el trampero. O sea, con el trampero. Que es puso de mierda. Mira que hay otras cosas de mierda, ¿eh? Pero de verdad. Que hice por un puto trampero, que se lo... que corre follado. ¿Pero qué pasa conmigo? Que se lo corre, no pasa nada, tío. No pasa nada, tío. Sí, 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 sí. Seguro que has mentido. Obvio. Sí. Ahora vamos a ir. Contadas malas, Adrián. Oh, puta, el susto. Es que ahora sí, el susto. Yo también. Ponte dos. Ponte dos. Ponte dos. Ya está. Por la bruja. Ponte las brujas, pero... Os doy a elegir otros dos. A ver. No, no, otros tres. Demogorgon, Ghostface o Spectro? Demogorgon. Pero tú tal, Ghostface, Ghostface, prefiero más Ghostface, ¿qué dices? Ya un Spectrini. Un Spectrini. El Demogorgon. ¿Qué es? Pero que el Demogorgon mola. Que el Demogorgon mola. Vale, Raúl, tú decidas. Spectro, Ghostface o Demogorgon. Yo... Querer... A ver. Me imagino que se va a copiar Spectro porque es su main. No tiene por qué. No tiene por qué, la verdad. Pero es que yo quiero verla jugando a la zona en el Spectro. O sea, ponte un Spectro, por favor. Puto, Raúl. Vaya mierda, loco, vaya mierda. Que ahora ya lo puedes cambiar. El... 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 Esa es la última cuarta Entonces tienes que poner el espectro Max Mira, toma el p***o, ponte el que quieras eh Nooo Sandler, que mapa has puesto eh Corre Vale, es bueno, ahí está bien Ni pa ti ni pa mi Claro Que p***o Que flipado esta Sardin, no vuela Algún día vuela Si nunca te creo, en verdad, es el mismo grupo, te creas a mi Veo ahí como se une Nooo, es pago Dios, como no vuela esta Ya eres el pago, se habrá puesto Hijo de la sombra seguro Pero seguro eh No sé, te dije con las sombras Seguro Porque sé que tu con el p***o vas a llevar a ti hijo de la sombra, si o si Otra perk que seguramente te habrás puesto Pues no tengo ni p***a ya, pero no sé si te vas a llevar a mi hijo de la sombra Mira, el mejor resistente, cuando eres un poco rando ¿Eh? ¿Pero no es? Este hijo de p***a te habrá puesto resistente, para cuando sale de las campanitas Meterte un susto, y si tienes el palé Que se lo coma, pero que se levante enseguida Seguro El resistente con el espectro está chata El resistente con el espectro está chata Y mira que yo creo que no lo llevo, pero bueno El resistente con el espectro creo que... Pero entonces te has puesto resistente eh, hijo de p***a Me he puesto sin querer papo, vamos que... El monkey ¡Ay Dios! El no lo ha visto, está ciego El no lo ha visto, está ciego El no lo ha visto, está ciego ¿Qué? ¿Ya eres retro? No 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 Desconectes, no te desconectes No me voy a desconectar, no, o sea, no, pero es la... Es por el suelo, porque ha sido falso, pero... A la próxima vez me suelo apoya, te voy a cobrar ¿Cómo que fue eso? ¡Aaah! Estaba yo... ¡Aaah! ¡Bandato! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¿Qué haces con Dede? ¡Dede! ¡Monkey cállate tío! ¡Monkey cállate tío! ¿Estás entiendo? ¡Jajaja! ¡Hostia! ¿Qué haces con Monshawn? Yo creo que no hay que jugar con Monshawn Voy a ponerme aquí la torre ¡Viene alguien! ¡Ven Raúl! ¡Hola! ¡Es que nieva! ¡Hola! ¡Pues soy yo, va! ¡Oh, oh! ¡Hola! ¿Podrías venir? ¡Tale, Raúl! ¡Hijo de puta! ¡No puedo saltar! ¡Aaah! ¡No, no, no! ¡Ah! ¿Qué dice Raúl? ¡Va! ¡Toma, estoy viendo ya! ¡Estamos muertísimos! ¡Hijo de puta! ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz! ¡Mierda seca! ¡Aquí me paré, verdad! ¡No hay! ¡No hay! ¡No hay! ¡No hay! ¡Qué rata! ¡Llévalo! ¡Va a hacer esto! ¡Oh! ¡Estamos muertísimos! ¡Ay, qué! ¡Pero si no estaba la luz roja ahí! ¡Pero si no estaba la luz roja ahí! ¡Porque te lo he leído! Y hay un pixel Un pixel Esto En el que si tú tiras el hit Por mucho que tiene el chungo Tú se lo hagas ¡Pero hermano! ¡Que la luz roja ahí tampoco estaba! ¡Ni la OT tampoco! ¡No puedo dar a mí! ¡No puedo dar a mí! ¡No puedo dar a mí! ¡Daron unas penas! ¡No puedo dar a mí! Yo no Yo pagaba Si es buena la razón Pero... ...estación retrasada Me encanta No me ha dado la razón Bueno, yo por lo menos Si te hagan un palio ¿Cuánto más te voy? ¿Qué voy a llevar? Me siento bien Me siento feliz Me siento feliz Lo malo que no es suficiente ¿Qué? A mí me ha dado un hit Que me queda rayadísimo Porque no es la ventana Y nada ¿Qué? ¿Qué? ¡Dónde está bien! El espectro si que hace Desde de en cuando No se cae Pero tampoco La culpa ¿Qué? ¿Qué? ¡Qué? ¿Qué? ¡Chavales! ¡Pero! 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 Solar! Ya... Pero Solar Uy... Me lo voy a encontrar de cara Casi no sé qué ¡Eh! ¡Hijo de puta! ¡Que no lo sabío! ¡Soy! ¡Me cago en tu puta madre! Que venga... Que si viene alguien va a ver lo que me está pasando ¡Que venga! ¡Que venga! ¡Eh! ¡Que estás con la campana! ¡Que estás con la campanita! Espérate, espérate Ah, no, no, ahora estás bien Monkey, mira donde estoy Monkey, por favor, mira donde estoy Cuando bajes, mira, 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 mira ¿Qué es esto? 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 No lo veo, tú ¿Estás aquí, no? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, está ahí, tú ¡Eh! ¡Tú! ¡Como el norte! ¡Como el norte! ¡Como el norte! ¡Ya me voy! ¡Como el juego es por tres! ¡Como el juego es por tres! ¡Hola! ¡Qué me lo he visto! Por intentar cosas Me ha visto el vie... ¡Eh! 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 ¡Que me has colgado a la cena! ¡Hijo de puta! ¡Será mierda! ¡Será mierda! ¡Será mierda! ¡Estoy todo muy bien ahí, gastando el sprint como a los trunks! ¡Uhhh! ¡Pero por qué se le cuenta, tío! ¡Es que es lo que soy! ¡Es que es un puta! ¡Me está haciendo focus, tío! ¡No vale! ¡Es malísimo! ¡Como de los huevos! ¡Uy! ¡Aaah! ¡Me está haciendo focus! ¡Me estoy diciendo! ¡Me da palo! ¡Me da palo! ¡Es más tonta porque no se pierda! ¡Mierda! ¡Que no, que no! ¡Que se calle un humil! ¡Que segurística, de verdad, macho! ¡Pues la panza de bolo! 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 ¿Que? ¡Que vas a quemar mucho palo! ¡Rauuuu! ¡Eres tío, botas! ¡Es que se me ha ido el dedo, tío! Me toca reunificar por este panza de bolo, macho ¡Que puto guarro de mierda! ¿Qué haces tu vida? ¿Qué haces tu vida? ¿Qué haces tu vida? Hermano, que se me ha ido el dedo tío A tomar por culo Que se desconecte ahora Ya no va a jugar ni una A tomar por culo A tomar por culo Que no, que no, que os vais a jugar serio y ya está No puedo jugar en serio No puedo, no puedo Es imposible Es imposible para mi A ver la que hace ver Me ha sacado a mi, no sé ¡Dios! ¡Qué pesado eres! Que no me he desconectado Se me ha ido al dedo de la X ¿Por qué me han girado esto? Que es verdad Que he estado abriendo el móvil Y le he cuidado y le he dado al dedo En plan le he dado a la X Pero que no Pero que no Pero que no A ver, escuchadme Estaba entiendo el móvil, ¿no? Me he descuidado, no le he dado a la X Y me ha muerto, ¿vale? No he tirado de cables Que solo quería entender el móvil para ver... Claro, yo intento de cambia Porque para jugar 2 con objetos es un sin sentido Sí, sí, sí Y Solar, Solar, por favor, ponte cazadora Ponte cazadora El Thunder AFK en la esquina de la casa No, 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 es que de repente Es que de verdad, eh Soy demasiado grande Solar, ponte porfa de... Ponte cazadora, porfa Tú, hermano, yo no respeto a las cazadoras Yo lo digo, así... Le van a caer los pales como si fuera mierda Porque le voy a meter un stun de la puta hostia ¿Hace 3? Sí, igualmente, pero no lo respeto igualmente Dice que sin llegar a la puta cazadora me da igual Raúl, Raúl, ya que eres tan bueno de muestra No hay para hacer el stun normal No, respeto a las cazadoras Me da igual que respetes o no No, tienes que jugar y es el que es el que puedes mejorar Normal Pon la casa de los Thompson Ni casa de los Thompson ni nada Esa mierda de mapa no No, desguace no, flipa Desguace para la rectora esta reflexión, tonto Pues venga, cabaña, cabaña Pa' aquí Claro que sí, mi niño Con desguace, con desguace me refiero Desguace autohaver, eh Los mapas de desguace en general Y por qué no pongo Sander Esto es tu Que le pones arnax Callaros la maldita boca, toma por culo Este mapa para el sol No, 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 no No, no, no No lo voy a dar Va coño, dale a un mapa Y ya está Lleva como no se cuantas horas Con cada puta A ver Que no me desto Si te pego ¿Qué ha dicho? Pon tu autohadreda de asfixia mejor No, espero entender si te pego No se que has dicho Si te pego, no se que has dicho Si te pego, no se que es falso Y te voy a llamar, no te quejes por favor Si es falso, es falso Que me... Que me han robado A mi en el palo humano No me da ni una Pues en este ojo igual ¿Por qué debería darme algo que no estoy ahí? Soy un puto... Mis cojones ¿Sara ya? Se5 perfecto no 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 me he puesto frico chungo es una tontería de guardar ya menos que importa el chungo por culo públicas no salieron por la mierda de raúl y por la mía no es que sí porque yo valgo la pena tú a tomar por culo es que por favor no pero es que mira me recuerda una vez cuando yo no puedo jugar y cosas se me ocurrió la maravillosa idea porque en plan escucharme que me escuche que me escuche que me escuche a ver por dónde iba pues mira yo una vez intenté en plan nadie me dijo nada yo sé que era por probar me puse chungo con el péndico a ver me puse a pensar digo a ver me saldrán dos agotamientos y no y de repente digo de meta corre y digo mierda la ría es bueno ahí está en ruinas está en ruinas ahí te he visto donde en este mapa que está plago de palet mierda tío no qué malo qué malo malo pero claro que estaba haciendo el quiki y si va a halmungie porque no había dado ¡Acavú! pero pa que salta si te va a dar bueno yo te digo tú eres tonto a tomar por culo esto es muy aburrido no me gusta jugar no me voy a dejarme me voy a matar pero al final delante de que me suicides si no no Raúl ya no no pero 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 esto me provoca eh nunca vas a hacer un intento venga manco ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Me he liado, me he liado. ¿Quieres saber qué es esto? ¿Ciego? ¿Pero cómo no eres ciego? Es que no puedo, espérate, yo me saldría la verdad, pero no. Me saldría, me saldría, me saldría. Hemos empezado la partida, la partida como el culo, yo tengo sprint y esto. No tengo nada tío, no tengo, aquí, aquí, aquí tengo algo. Ahora se va el chagón, eh, tengo una buena estructura y se va. No tengo anchos. No tengo anchos. No tengo anchos. ¡Chagones, ayuda! No tengo anchos. No tengo anchos. Qué asco de vida, qué asco de vida, qué asco de vida. Ay, me ha encantado. Un tip normal que dice que no sé qué, no sé qué, no sé qué. Yo creo que... ¡Hostia! No, vaya. Oye, que... Casi. ¡Corre! Tendrías que... A ver... Bien, la hecha voladora, for the win. Tendrías que... Tendrías que... Tendrías que... Soy yo, la camarera corre mucho. Soy yo, la camarera corre mucho. No. Ay, 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 que estoy muertísimo para el lobby. No, 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 no. No, para, adiós. Ayy, Already... Corre. Comenzamos a escrituro. de nuevo, o Kenia, rema blinta, míralo. ¡Dios! ¡Cómeme al cuello! Como la que ahora... Bueno, para estas duras, espera. No, te voy a curarte Ay Qué bueno tú Ahora me voy a curar y voy a hacerme la rata, ¿vale? Pero se va a suelto Justo cuando estoy aquí Me cago en tu puta madre Anda, vaya más feo o algo Esta puta verdad ¡Curda! Soy gilipota ¡Vanquo, Banco, 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 Banco! ¡Se te calle esta boca! ¡Vanquo, coño! ¡Vanquo, Manco, Banco,バイ, Banco! ¿Por qué no tengo ochos? No es así Es que esto se lo va a pasar porque yo esta toda la tienda voy a grabar ¡No tengo ochos! ¿Qué ha sido la polla? ¿Qué has costumido una cuarta partida? No tengo como no como si fuera ¿Qué más da? Pues juegas con el sprint, Zander, ¿qué más da? ¡Ay, que está aquí! ¡Ay, que está aquí! Me podría haber puesto tu placer, me podría haber puesto eso, pero es que... Ni eso tengo. Una escape y nada, fijo. No tengo una topulación, y si todo rato ha sido herido. Os voy yo... Me da desconto, que no sé qué... ¡Hijo de puta! ¡Qué malo! Pues estaba empanadísimo. Vaya, no he dicho nada, ¿vale? ¡Ah! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Estoy muy muerto! ¡Ah! ¡Ah! ¡Bueno! ¡Estoy hasta la polla, que me viene a hacer así! ¡Hasta la polla! ¡Pero muy hasta la polla, eh! ¡Ah! 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 Me quedo para... ¡Ah! ¡Ah! Me va a dar a mi 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 Mira yo me la voy a jugar porque he hecho polla Me va a dar a mi ¿Viste el de Roshan? Pues el hatebox está asco Me va a dar a mi Voy a dar a otras cosas Oh oh, me va a dar a la cabeza Me va a dar a la cabeza Pero bueno si me estoy golpeando Me va a dar a mi Me va a dar a mi Me va a dar a mi No lo entiendo, este juego es incomprensible Toma, respeta banco de mierda Me da igual Me da igual Me encanta picar Te has dicho que Me recuerda a mi cuando me hacían Me decían mal en el Watch Dogs Me recuerda a mi Pero... Calvo casi te niego Calvito Anda te ha llamado Calvo eh Mi barrio es pelea Calvito Nasusqueros Es solar, es solar Te he hecho banco de mierda Te llego a cegar te juro que ya me considero el mejor que tú Ya te digo yo No hay que no No hay dicho nada Mi barrio me ha hecho nada Ay que mandemos de bloque Ay que mandemos de bloque Ay que mandemos de bloque Que no Ay que mandemos de bloque Sesocene ¡Hola Ksystema! Yeran ¡Mierda, está muertísimo! Me voy de aquí Pero me voy a decirlo Joder, Raúl, porque al ser la de la cuadra más al suelo Pero que ladrima descontentado No vale Oh oh Hola, te estoy viendo ¿Te crees que no te veo o qué? ¡Ay, ay, ay! ¡Pero si estoy al lado del pared! ¿Cómo me da esto? ¡Si estoy al lado del pared! ¡Es que no lo entiendo! ¡Juego de mierda! ¡Cómo no, tío! ¡Cómo no, tío! ¡No sé, no tengo chuuuuuuu! ¡Córre por tu vida! ¡Córre por tu vida! ¡Chico! ¡Chico, no tengo! Es que no sé, no sé qué hacer No sé qué hacer, la verdad Estoy jugando como tonto, pero bueno Yo en la segunda persecución he jugado bien Pero hasta ahora me ha dado un hit En el pared que no creo que me pudiera haber dado ¡No me coja, porfa! ¡Que es mi último colo, porfa! ¡Córre! ¡Soy tu negro, porfa! ¡Soy tu negro! ¡Soy tu negro! ¡Soy tu negro! ¡Soy tu negro, porfa! ¡Soy tu negro! ¡Que está viniendo el hijo puta! ¡Pero será un barran! ¡Manky, manky, manky! ¡Este mira Wish! Porque en serio me hacéis el cabronazo ¡Toma, chato! ¿Qué hace? Este tío es tonto ¡Ay, Dios! ¡Qué susto me ha dado, hijo de puta! Corre un montón, corre un montón Este tío lleva algo Este tío lleva algo, míralo, míralo Pero, hermano, pero es que me ha pegado ¿Dónde estén los barriles? Hijo de la gran puta Este tío es tonto Te lo juro Yo estoy intentando jugar Una tío es algo para velocidad, ¿verdad? Una tío es algo para velocidad, ¿no? Pero Solar, dime por qué ¿Qué te he hecho yo? Me tiras un par de esfuerzo Y me haces Krikli Pero es que te he hecho Krikli Solar, yo te quiero Solar, ¿me dirás tú? ¿Por qué te hago Krikli? Mira, un motivo Cuando estoy contigo en Krikli Me haces Krikli Y Krikli Me dirás que no Me dirás que no Pero es que le doy el esfuerzo, ¿no? Krikli 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 ¡Hola! ¡Noooo! ¡Pero un multidiroquio! ¡De nada! ¡De nada! ¡Cállate negro! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Pero se vóntum! Me quiero, me... Se lo juro, este juego me provoca demasiado ¡Por culo draco! ¿Pero qué te quiere...? Pero, Ángel ¿Por qué? ¿No te he pedido? ¡Bueno! ¡Es que lo peor es todo, que me he ido! ¡No, Solar! ¡No! ¡No! Está de uno más rápido, chaval. ¡No ciega! ¡Que! ¡Que! ¡Fastada juego tú! Disme tú que si te voy a hacer Facebook ¡ różne! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Por favor! Solard, dime por qué tú me cuerdas cuando tú siempre me haces clic-clic y te bajas en la persecución. El monkey da mucha pena, pero... Voy a morir. Voy a morir. Dime, 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 háblame. No te quedes callo, por favor. Dime Solard, vete. ¡Cúbrame, negro! ¡Shh! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Corre, corre! ¿Qué te crees? ¿Que soy tonto o qué? ¡QUITO! ¡Esto me cago! Mira, es... A ver, los gays me provocan, pero que me hagan un bodyblock. Te lo juro que me da una vida, chaval. Me da con su puta madre. Él se olvida. Ese tío es que no es Tom a la polla. No se puede jugar en serio. Una vez que intento jugar en serio, de reírmelo de vez en cuando... Es que no puedo. No puedo, no puedo, porque la gente es inútil. Dios culo. ¡Tú sabes que yo lo he intentado! Os odio. Adri, te doy la opción de salir del ataque. ¡Te muero, te muero, te muero! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Por favor! ¡Que nadie me bate! ¡Maldito Raúl! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Te doy la opción de salir del ataque y yo. Júrame, monkey, que estoy un topío. 5 bones en una... Antes de morir. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Hola! Déjame en paz, por favor. ¡Ay, que va a coger hachas! ¡Qué miedo me da eso! ¡Ay, no, 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 no! Hermano, me das mucho miedo. ¡Una, déjame curar, por lo menos! ¡Noooo! Déjame curar, por favor. ¡Ay, no, 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 no! ¡Qué tonto! Es que pensabas que venía por el otro lado, como... Pero Solara, ¿por qué a mí me cuelgas que hay...? Tú, Calvo, ¿por qué me cuelgas a mí ahí o si no, Calvo? Quiero, quiero... ¿Por qué? ¿Por tiran un palo sin sentir y le pego a vivir? No, 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 ¿por qué no les mata, les mata? Si estoy desistiendo es a un cuelgue... ¡Tú! ¡Ve a tu mierda! ¡Ve a tu mierda! ¡Ve a tu mierda! ¡Se ha quedado hasta el tan, Calvo! ¡Tío! ¡Tío! ¡Ah, no, no! Y en una media persecución, ¿me puede hacer? No, 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 me da igual. O sea, él en una persecución se pone a hacerme cima y clic clic. ¿Eso es normal? Pues no. Pues hazmelo, hazmelo. No te digo yo. ¡No! Pues yo te hago el clic clic, yo te hago el clic clic. O sea, yo digo que me cuelgas. Oye, Monkey. Monkey, ven. Monkey, ven, deja de reparar. ¡Ah, no! Pero yo quiero hacerte clic clic, porque por la caja, pero no te enfades, loco, pero un clic clic. Por favor, uno, loco, uno. ¿Quienes aquí qué no? ¡Quienes aquí �gатhon? Que no estoy ahí. Que no estoy en un metro, master, super. ¡Hare l großes risitinoooooo! ے sangrarto! Ostias! Vuelvo, voy vuelvo. ¡Vue muelo! Mientras verlo vuelo. Ne Nerieben que va al vuelo. ¡No, porque vuelvo! Voy vuelvo cuando no saben ni cómo la he hecho. a comer por culo hijo de puta como que hachas las cometeras jugaré no calvo tanto que el ciego Conociado Toma ¿Alguien ha visto lo que me acaba de pasar? ¿Qué hace? ¿Este tío es suelto? Se da la vuelta Hola, estoy aquí, flipollas Toma Toma La puta De verdad Toma Toma Adri, Adri, ¿qué vas a hacer? Pero si vamos a acabar la partida ya Si vamos a acabar ya la partida ¿Qué vas a dar? Si vamos a acabar ya Va a romper algo Va a romper algo Va a romper algo Si vamos a acabar ya la partida ¿Qué vas a dar? No 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 voy a hacer tu peor pesadilla te lo digo pero te lo juro te voy a sacar chaval no te voy a dejar ni respirar hijo de la gran puta a tomar tu acudo no 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 es chino me judo hermano te lo juro cuando vas de puto bonito es que no 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 no